qué tal amigos buenos buenos días estamos a 19 de mayo de 2023 unas 7 de la mañana acabo de salir a trabajar de hecho ahora estoy en un tercer turno bueno varió mucho este es supervisor de recursos humanos por eso los reportes que ven ustedes últimamente pues son reportes que he realizado pero para ayudar a cada uno de ustedes si no hay gente que inclusive puede manifestarles pues están de testigos de que todo lo que realizó lo mando por correo y el correo es gvr gil 71 arroba gmail.com y gilvásquez para todos ustedes bueno les voy a explicar más que nada a un asunto acerca de de los archivos porque que les ha enviado tienen algunas dudas estos programas yo los he mandado el de control de asistencia el diagrama de gan 2023 para rh el proyecto de emprendimiento y vacantes de reclutamiento donde más que han tenido este pos dudas van de cómo utilizarlo pero lo voy a lo voy a explicar inmediatamente por ejemplo vamos a hablar de las vacantes en este caso aquí es porque toda esta información procede de todo esto sí entonces cuando yo les mande esta información ustedes lo único que no que van a moverse en esta parte si todas estas listas las vacantes por ejemplo yo tengo esto de operador de producción inspección mantenimiento técnico ustedes va va a diferir de hecho las entrevistadores es este es la gente que de los departamentos si me explico el medio por lo cual ustedes están haciendo pues este anuncios o en este caso para reclutar gente para sus empresas aquí estamos los meses y los reclutadores pues aquí lógicamente pueden sobre escribir y poner el nombre que quieran yo sí les pongo yo sí se los recomiendo que sea de un formato normal yo por ejemplo estoy poniendo mayúsculas con minúsculas ya si ustedes quieren ponerlo mayúsculas todos bueno es ustedes y aquí está el motivo por cual no quedó la persona esto se va a utilizar para eso todo esto va aquí ustedes a la hora de recibir el archivo lo van a abrir y todo esto es como ejemplo nada más para que lo vean pero todo lo van a lo van a borrar van a borrar hasta acá este hasta aquí hasta aquí si le van a dar de ley o suprimir sí y aquí sale una función donde pues es porque no hay nada aquí hasta que no pongas algo número nombre lo que sea se va a poner el número uno y si pongo otro nombre número 2 y el siguiente y así entonces no borren está todo lo demás ustedes van a agarrar y borrar nada más de aquí si no es esta columna no la van a tocar para nada entonces aquí en este caso la vacante es para gilberto vázquez si es solicitud para para quedar y la está pidiendo gilberto vázquez todos para recursos humanos ok el teléfono teléfono telefónico en la llamada bueno la fecha de la llamada aquí es por default sale el day speaker y podemos decir que el día 18 sí que está aquí la función que van a hacer es poner igual a esto lo van a hacer una sola vez y le va a salir que es jueves sí entonces esto lo pueden copiar hacia abajo y va a salir sábado automáticamente ya para que no le muevan o sea si yo aquí le pongo la fecha de obra va a decir que que es viernes si le pongo la fecha del día 21 va a decir que es domingo y así el día 2 aquí es martes por fuerza me va a poner martes aquí entonces es el ejemplo más el mes aquí lo que van a escoger es el mes estamos a mayo y el correo electrónico por ejemplo pues se llama es gilberto gilberto v arroba gmail.com se fregó el que sigue es teléfono 656 337 58 91 así entrevista cuando la entrevista en la llamada fue está el 18 la entrevista va a ser el 19 o sea ahora y el reclutador que no está mandando es guillermo sandoval y el entrevistador se lo vamos a mandar a jorge 5 y entrevista de puntuación inaceptable aceptable excelente candidato lo que sea pues depende de lo que le pongan inaceptables a poner en negro se les hace aceptar le está bien excelente candidato en caso que quieran hacer una referencia y pendiente de entrevista si en este caso vamos a decir que está pendiente de entrevista o sea por eso está el rojo comentarios del entrevistador pues puedes poner cualquier cosa el medio porque medio fue todos por por el periódico se enteró y si quedó lo único que vas a poner la x en sí o no si le pones y va a quedar en verde si le pones no va a quedar en rojo entonces debe ser una de las dos nada más en este caso fue aceptado a la persona aquí vamos a ponerle que fue aceptable y y ya quedó y vamos a poner otro nombre por ejemplo alberto dijimos que todo como debe ser alberto marques marques se pone el número 2 y si lo ven y él viene para mantenimiento mantenimiento y la fecha lo le mandamos a hablar en la llamada fue el 17 igual fue de mayo ustedes pueden ponerle con la m y va a salir a la información por de faul y el correo pues bueno alberto m arroba rector m arroba en el punto com y lo de 656 4 34 58 18 por decir la fecha para cuando lo antes también lo va a entrevistar a las 10 el día 19 sí y en este caso el reclutador fue y ana costa pérez y acá en este caso el entristado que se le asignó porque va para es para wilder si en este caso es inaceptable vamos a decir que fue eso porque pues en este momento no pasó en la entrevista de esta persona y aquí se le pone en los comentarios pero el caso que si pase que sea aceptable bueno vamos a decir que cuando pasó pues no le gustó pero de otras maneras aquí hay que llenar la información pues se enteró por facebook y pues no quedó contratado le vamos a poner la tachita pero mayúscula cuárdense y aquí el por qué no quedó y fuera perfil sí y se fijan en las gráficas van a estar dos nada más ya se cambiaron aquí en contratados dice que uno sí y uno no y aquí dice que son dos personas en el mes una aquí por anacosta una por guillermo reclutadores que son los reclutadores o sea que está en verde por eso pero aquí nos sale lo porque los motivos por cual no quedó y acá está jorge los entrevistadores fueron estas personas y ya que están vacantes o sea que esta puede puede ser que pueden estar llenando la información la información de lo que necesitan si ya después van por ejemplo necesitamos un materialista necesitamos un en un laboratorio y multicarvistas este guardia seguridad x no va a pasar nada en este caso en en algunas gráficas si me explico no más que en esto porque estás llenando lo de las vacantes pero es para que sepas tú que lo que te falta entonces ya cuando ya llegue la persona puesto pones el nombre de la persona y que la fecha cuando le des hablaste puede ser que la misma fecha sea el mismo día cuando reclutes que andes en campo y el bolsa no sé y que pone toda esta información entonces así de fácil es muchachos es re fácil dice contratados han traído dos pero uno quedó si yo no quedo no y por qué no quedó aquí dice que fuera de perfil aquí es en el resumen sí y dice aquí acá a este lado déjenme más no usted la imagen mía pero me estén viendo ahí dice que son seis vacantes si tiene seis vacantes porque bien estás aquí pero no más no más dos en el resumen realmente son los que están entrevistados porque son los que se ha extraído en medio por son dos todo debe coincidir y aquí no más varía porque realmente de 2 1 no rechazaste sí cuando aquí por ejemplo es el examen médico positivo el médico puede ser por cualquier cosa que sea poste médico normal y cuando pasa esto de se retiró no termina el proceso y está elevado si preocupense porque quiere decir que el proceso de su contratación no es correcto o se están están tardando mucho o la selección no es adecuada si eso es muy importante entonces por eso desde desde donde los puntos de contratación hay que recibir bien los documentos verificar bien contra la credencial de lector verificar todo lo primerito que se pide la credencial de lector checarla bien contra la cur contra el acta de nacimiento porque si hay mucha falsificación de cosas y también pues hay que ver el perfil también de la gente es hacerles preguntas cuál fue su último trabajo cuánto duro y por qué de xxx y te vas más para atrás hay que ver el lado humano también la necesidad pues lo que buscas es estabilidad laboral entonces pues hay que echarle ganitas por ese lado no hay que ser tan también tan cerrados hay muchas veces que les pagan también porque lleven más gente pero pues la idea no es esa la idea es que lleves gente de buen perfil y que vaya a quedar sí y para ser para el fin por eso es muy bueno nuestro las esto entonces aquí en el estado se quieren que aparezcan otras personas entrevistadores los vacantes y todo pues aquí le mueven así de fácil sí entonces ya está explicado este sí este y acuérdense que es gratuito no nunca cobro nada el que quiera apoyar pues ahí estaba en mi paypal ustedes saben y pues más que nada busco lo que pues le den like por ejemplo el diagrama de gantt 2023 rh este es tan simple por ejemplo este lo puedo hacer más largo si quiero no me dejo ahorita por él por esto cosa bueno eso no importa porque si le van a dar así permítame aunque es que no está habilitada entonces si se fijan miren van a estar avanzando no es necesario si pueden recortar yo lo yo realmente tenía esto está hasta muy acá pero no es necesario más con que leen así y ahí es febrero marzo abril y mayo aquí te indica la fecha esta raya te indica la fecha sí entonces aquí es según tú lo que vayas este por ejemplo esto no es el 100% de este varias 80 por ciento la tarea 11 no se pone el 80 por ciento y te fijas como como del proyecto que tienes o lo que va a hacer o de las tareas inclusive lo puedes usar no no es problema de este llevo 80 de este llevo 30 por ciento de este llevo 50 por ciento y así cosas son detallitos pero si se fijan ahí sirve para todo entonces es muy importante que habiliten y aquí va a poder salir la fecha actual precisamente para que salga pero yo la puse desde enero si no le van a modificar nada esto nada nada aquí puede de la tarea de la fase 1 podemos decir tarea o lo que tú quieras ponerle para que lleves el control y poseerá presentable puedes aumentar lo que tú quieras y todo lo que sea pero esto es es imparable sin fin es infinito pues se puede decir bien estamos en mayo junio julio y agosto y así así y lo voy a llegar si se fijan hasta el 2024 más todavía y hasta los demás años entonces pues es algo bien bien que nada más yo le puse nombres de aquí pero es positivo vas a hacer las tareas pues nada más te ponen la tarea aquí no sé éste voy a levantar firmas y quien lo va a hacer pues gilberto vázquez cuánto por ciento llevo de ese pues llevo un 10 por ciento un 10 por ciento y no se refleja tanto un 30 por ciento puede hacer el mejor pero aquí ya pues el inicio de fechas o que el 19 de aquí está la fecha porque comenzó en enero pero son tú puedes cambiarlo a enero usar a mayo perdón para las fechas que estamos y cuando pretendes terminar esa tarea o lo que tú quieras el proyecto si entonces está muy digerible y todo eso la neta está muy bien no me digan que no entonces pues ese también se los regaló y pues aprovechen lo y esta es todas las formas condicionales que utilice este no lo muevan o si quieren borrar pero bueno yo lo puse como referencia nada más pero esto es lo que utilice yo para hacer todo esto para que funcionara entonces pues si ya está hecho pues es para ustedes es básicamente yo lo que estoy haciendo es eso control de asistencia este control de asistencia pues básicamente acuérdense que es poner todos los nombres números de reloj o si tienen número de registro lo que sea y ponerle aquí sí sí fue el cero va a hacer falta el 1 va a ser y va cambiando arriba la fórmula tu porcentaje de ausentismo aquí pues es la cantidad de gente que tienes en total entonces 6 incapacidades 5 permisos 15 vacaciones tienes un jet count de 1500 esto lo pueden modificar conforme vayas modificándole o sea avanzando por ejemplo aquí en este en este día voy a cambio a mil 495 5 personas ya renunciaron pero pues puede ser lo mismo por ejemplo este este si vino este si vino este si vino este si vino componer el 1 y va a estar si vino este si vino y perdón y lo el 0 ahí está saliendo el porcentaje de ausentismo 0 0 0 0 0 y debe de mantener una meta lógicamente pues que el 3 por ciento no pasar más del 3 por ciento y así pues ir llenando está y por ejemplo si tiene vacaciones se va a poner ahí si tienen capacidad ahí está y ahí están los permisos los permisos personales que piden ustedes por no le ponen así es para llevar un control bien efectivo de todo eso son ejemplos y ya no más que ustedes llenen y arriba se van modificando y así ya pueden dar la información correctamente sí entonces pues yo acá por ejemplo en las gráficas aquí estaba diciendo 2.47 de ausentismo el día 2 y el día 3 1 puntos de 3 y así así sí entonces pues está bien fácil y renuncias yo pondré aquí las renuncias cada vez que falte a alguien de acá por lo quitaría o no sé yo lo conservaría en caso dado no sé bueno pues lo puedes quitar puedes hacer control x pasarlo a este a esta parte no más copia esto control x y lo después borras el el renglón con eliminar si para que no quede eso pero pues si quieres guardar el registro lo puedes guardar y puedo hacerlo por mes no sé como ustedes quieren hacer pero podría estar explicado también eso fácil y el proyecto de emprendimiento pues eso es 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 en base a la gente que tiene algo relacionado con los pymes por ejemplo que vaya a emprender apenas aquí están los productos las unidades el precio de la venta todo lo así poniendo las ventas y todo eso y lo vas conformando conforme a tus necesidades y todo eso entonces todo esto se va a ir llenando poco a poco con la información que vas llenando con los anteriores en productos y acá están las instrucciones básicamente también eso y las ventas dan en los gastos la cobranza en los pagos a los proveedores las inversiones los préstamos los resultados desde el proyecto en este caso el primer el equilibrio los costos fijos y las ventas de costo total flujo de fondo de de fondos y fondo anual a cinco años es el apoyo como proyección y la rentabilidad y el balance sí entonces pues no hay mucho que pero está muy completo así que pues les pido de por favor se suscriban y ahí vamos este mi nombre es gil vázquez y ya les enseñe que mi correo es este de cualquier manera cuando me piden un archivo que les mando a los cuatro tengo muchos más reportes de hecho pero básicamente es es relacionado a lo que es la administración de hecho voy a subir poquito pero me fijan si tengo hasta los clásicos de hardware de administración ahí arriba los libros del tomo uno hasta el hasta el 10 recurso humano se tengo muchos libros y todo eso pero pues todos en base para ayudar a la gente aquí en este caso y cualquier cosa que tengan o que quieran que es que se realice pues vamos de la mano también va a ser datos de access casi nadie me ha pedido pero realmente yo se los recomiendo mucho es como excel pero no olviden se tienen muchas cosas más entonces pues también podemos ir avanzando en ese aspecto y pues eso sería todo este no se olviden darle like y suscribirse y pues ahí está mi correo y pues ya no les quedaría duda vean denle pausa denle pausa y pues vayan llenando sus reportes como debe ser bueno espero ayudarles y su amigo Gil Vásquez hasta luego desde Ciudad Juárez You Go a fuerte abrazo hasta luego